¡Liz! ¡Borrebo animal! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presente! ¡Cinema Music! ¡Severable Night! ¡Raj! ¡Raj! ¡Que traiga a mi bebé a casa! ¡Que va a ser la bomba! ¡Hola, niñito de mamá! Bienvenido a la vida de un aventurero, Buscamuntos. Me suponía que iba a ser la mejor experiencia de mi vida. Yo no he hecho nada malo. ¡Quieta rana! ¡Quedas detenida! Un selfie. Sonríe. ¡Chis! Me llamo Aouda. ¿Quiénes sois? ¡Hemos venido a rescatarte! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Seguidme! Las ranas no vuelan. Las que hacen aviones, sí. No está tan mal. Formamos un buen equipo. Los Buscamundos. Arenas movedizas. Lo último es asustarnos. ¡A 39%! ¡A 9%! ¡A 10%! ¡A 14%! Thank you for watching one day more cinema music saving our life, Rai Raje Séradica! ¡A 14%! And don't forget to share your videos with family and friends and of course subscribe. ¡Adiós! ¡Forevo animal! ¡La vida! ¡Somos lo que somos!